Nos encontramos con Octagón, luchador símbolo de la empresa AAA, al cual le queremos preguntar en esta ocasión, ¿qué significa cuando ve programado Octagón, Pulano, Mengano, Contra, Perengano y luchadores sorpresa? Bueno, yo creo que la sorpresa a estas alturas, yo ya estoy curado de pato, vengo de Veracruz, tú sabes que allá hacemos todo eso, pero yo creo que la sorpresa se la llevan ellos, y luchadores vienen, luchadores se van, y Octagón y la AAA siguen firmes, no creo que tenga nada de sorpresa eso. ¿Y todos vienen para la AAA, curiosamente? Pues es una empresa, la AAA es una empresa que está agarrando cualquier elemento, si no pueden entrar a la AAA, porque la AAA exigen luchadores de categoría y que estén preparados, y la AAA está agarrando de todo, es como la Cruz Verde, Mano, hasta muertos están agarrando, yo creo que ahí están bien esos muchachos, pero la AAA necesitan estar preparados. Entonces las sorpresas ya que le van a espantar. No, no, no me espantan, que se espantan ellos al estar en un debut, por ejemplo, en un toreo de cuatro caminos, ante dos personalidades como es la PARA, como es su octagón, sí, ahí sí se deben de preocupar eso, para sorpresas es para ellos. Correcto, aunque la molestia debe ser palpitante en Octagón todavía, a pesar de que ya lo vemos bien, de todo lo que le hizo a Bismo Negro. Pero, mira, ya Bismo Negro ya me tiene hasta, sí, desgraciadamente yo soy un estudiante técnico, pero yo creo que ya llegó el límite, sí, yo quiero mucho a la niñez, a la juventud, y tú sabes que yo soy incapaz de faltar el respeto a la niñez, pero yo creo que Bismo Negro, ya esta es la segunda vez que me hace esto, yo creo que ya llegó el límite, sí, y yo sí te puedo decir una cosa, a ti Arturo y a toda la gente que nos está viendo, a ese público que siempre ha estado con la triple A, cuídate a Bismo Negro porque voy por tu pascara. Pocas veces lo vemos tan enojado. Pues es que ya llegó el límite, imagínate si me quedo ciego, yo tengo una familia, y él no escatima, él quiere por todos los medios sobresalir, pero yo creo que si me lo demostras arriba de un rin y que de veras se mete al gimnasio, y si de veras el señor sabe y tiene la categoría para luchar con un octagón de máscara, pues aquí estoy, pero yo sí voy a ir por tu pascara. Ah caray, pocas veces lo vemos tan enojado así, que Bismo Negro, ahí está el mensaje, cuidadito. Yo soy Bismo Negro, el mejor nudo, Fiber Extreme, triple L. Señoras y señores, con ustedes, Bismo Negro. El Rey del Fuego, los hombres le temen porque saben que serán atacados por su poderosa arma. Rey del Martinete y de la noche, aquí está Bismo Negro. Y ahora presentamos directamente del extranjero, de la República Dominicana, Gat Hunters 1 y 2. Señoras y señores, aquí está Cibernético. Yo, yo, what up? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Bruce? Mucho tiempo, nada de ti. Pues aquí estoy preparando unas letras para mi regreso y... Oye, ¿todavía te acuerdas cómo rafiar? Ja, ja, ja. ¿Qué pasó, qué pasó? Yo soy tan bueno, rimando, quitando, rimando, reclase, rimando, te lastima, que solo tenés, me quesito, zapanado, sentado, y la pista posando, ¿qué pasó? Ja, ja. Todavía los traes. Yo, this is the police of DJ Joe Production. A ver, échame esos bits, compadre. Y mi palabra es la ley. Señoras y señores, el regreso, el regreso de este gran luchador, este gran bailador, que tiene sabor, que tiene carisma. Aquí lo tenemos, nuevamente, su casa triple A. Usted lo identifica. Él inicia con triple A justamente hace 12 años. No se va, solamente tomó la pausa y decide regresar. Con ustedes, Súper Calor. Va a buscar la venganza, sin duda alguna. Por otro lado, ahí tiene ese abismo negro, que es un hombre que jamás dejará su fuego de lado. Él continuará quemando los rostros. Es un maniático. Así es. Dice octagón que para abismo negro solo tiene tres palabras. Te voy a venter. ¿Saben qué? Esta lucha tiene lo suyo, tiene su encanto. Cibernético por lo que ya nos ha venido regalando últimamente. Octagón la experiencia que se junta con Lismar. Súper Calor que regresa a casa y la parca. Que alcanza el estrellazo. Que alcanza los cuernos de la luna. Vean los niños. Es un deporte familiar para toda, para toda la familia. O baja bien. Y ahora las patadas, voladoras. Ahí tiene usted la agilidad, el Súper Calor. Un hombre que... Y de faul, y de faul. Y el copete Salazar, compadre, se va con la pinta. ¡Ay, ay, ay, ay! Este está cayendo el celular. Ya está en buen resguardo. Pero qué... ¿Qué cosas? ¿A dónde iba el copete Salazar? ¿A dónde iba? A preguntar nada más, hombre. ¿Cómo se sentía? Ahí está Mainman. Es uno de mis ídolos, ¿eh? ¿Cibernético? 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 ¿Por qué? ¿Por qué? A ver. Ah, pues es diferente. No se anda con cuentos. Y todo el mundo... ¡Ay, licenciado Peña! ¡Ay, licenciado Peña! Y este... Peña es un bebroso. Y lo encaró. Y es diferente. Y abismo negro. No se diga. Son luchadores. Acostumbrados a otras cosas. ¡Aparca! Se me hace que es de los que... ¡Ay, sí, lito! ¡Se me hace! No me consta. Pero que no se te haga. Bueno, pues vamos a ver aquí... Ese no es tema. ¡Ah, cibernético ya! ¡Qué bien! ¡Qué bien por la parca! ¡Aquí está! Muchas personas no soportan el éxito de la parca. Porque lo tiene. Lo tiene y hay que reconocer. ¡Qué imán de popularidad es este hombre! Y va por cibernético. Lo lleva, lo lleva. Se va a meter uno de los Headhunters. Que es el número dos. Aparece, no encuentra nada. Buen movimiento por parte de la parca. Ahora lo colocan, lo toman. Pero bien la parca tiene para servirle, don Jesús Oñiga. Y ahí se equivoca otra vez de Mainman. Castigando a su compañero. El hombre de Puerto Rico. Toman por la espalda a la parca que vuelve a escabullirse. Y de Mainman sigue equivocándose tremendamente en una batalla estelar. En la triple manía once se lo llevan. Como era de esperarse, mi querido Andrés y Arturo. ¿Lo plancharon bien, Arturo? Sí, le desarrugaron el tráfilo. ¡Qué bien lo plancharon! Le dice, tú y tú, tú y yo. Tres palabras. Sí. Y dice, a ver, quédense quietecitos. Si hubieran los dominado más, les ha de haber ofrecido, les presento unas primas o algo por el estilo. Porque se quedaron muy quietecitos los Hunters. ¿Primas económicas o primas de dos? Primas hermanas. Bueno, pues, por lo pronto o primas lejanas, no importa. Pero los convenció rápidamente a los Hunters. Y aquí está ese duelo que decíamos octagón contra abismo negro. ¡Qué bien octagón, Arturo! Sí, octagón. Desde hace un tiempo regresó al nivel que le conocíamos. Y véanlo. Y véanlo nada más. Por eso se conserva en el grado de idolatría. Se sabe quitar perfectamente. Y dice, ¿cómo no? Y ahí va octagón. ¡Y ya lo vuelven a prender! ¡No le bastó lo del Rey de Reyes! ¡Y ahora está con pilón! ¡Dios mío! ¿Qué pasa? Otra vez le vuelven a quemar el rostro a octagón. La máscara podría servirle de algo, pero después de dos, tres... Es imposible. Además, esas heridas están frescas. Esas heridas están muy frescas. Y octagón va a tener que... Pues no sé si va a necesitar un médico o algo. Pero lo cierto es que la lesión a Primi parece bastante fuerte. Y eso provoca una agria discusión entre los referis. Pues aquí está como que no quería salir el fuego, pero vean. Vean la manera cómoda que no. Mira nada más. Aquí está Tardó. O sea, ¡ay, ay, ay! Pero es tan corta distancia evidentemente. Se tiene que hacer daño y luego lo remata. Vean, ahí está. No, pues como tiene despierta la barbilla octagón. Evidentemente que el fuego le llega ahí. Y aquí se hace un pandemonium. Y están golpeando a todo el que se mete. Y es Abismo Negro que está desatado. No, no respetan jerarquías ni edades. Aquí el que se mete le tunden. Caray. Miren nada más por segunda ocasión. ¡Qué bárbaro! ¡Qué manera de estar masacrando a octagón! Lo que decíamos, no respeta jerarquías ni nada. Y ahora, después de la repetición, vemos como Lismar es maltratado. Pero está consiguiendo un obtivo. Distraer a los demás para que se lleven octagón. Ya llega Marcos Devine y compañía. Miren nada más. Aquí está. Aquí está el Headhunter que le da la supercalón. Pero en serio el grueso. Lo atropellaron prácticamente. Lo lleva contra el piso ambos. Con el hombro cargan la fuerza y lo dejan así. Como usted lo está viendo. Es increíble la forma y cómo se está llevando esta batalla de manera tan violenta. Todo lo que ocasiona abismo negro. Yo creo que, pues, es el coraje que tiene abismo negro. Porque no soporta, no soporta el carisma que tiene octagón. Lo vuelve a lastimar. Le vuelve a quemar. Y esto va a tener consecuencias. Ya se lo llevan al ejercicio. Si el Dr. Daza viene nada más. Se les cae. Ah, no, no, se les cae. Es abismo negro. Está encendido junto con Cibernético. Es impresionante todo lo que están haciendo. Estamos ante la historia. Es la triple manía número 11. Y no podía irse el Cibernético sin echarle a perder. Sin abajarle el día a Antonio Peña. Y aquí son dos Headhunter supercalón. También aquí el momento es muy difícil para Supercalón. Que ha sido desafortunado este regreso. Y la Parca, tanto la Parca como Lismarck, están en una disyuntiva. O se van a ayudar a Octagón, o se van a ayudar a Supercalón. Pero si no ayudan a Supercalón, ya lo rinden. O sea, termina la batalla. Y la gente se mete en serio con los Headhunters. Le tapa los oídos el copete Salazar. Para que no escuche. Y aquí está todo el mundo. Expectantes unos ríen, otros comentan. El caso es que no se pueden llevar Octagón. Todavía está ahí tirado. Y mira nada más, le quiere quitar la máscara. Y todavía le va a lanzar fuego por lo que se ve. Ya no tiene, ya no tiene gas. Ya no tiene gas, por fortuna. ¡No, cómo no! Todavía le alcanza a rociar la espalda. Está verdaderamente enloquecido. Ya perdió la dimensión de las cosas. Abismo Negro. ¿Quién detiene? ¿Quién detiene a Abismo Negro? ¿Quién detiene? ¿Quién le puede parar a este Abismo Negro? Exactamente, ya perdió la dimensión. Aquí él sabe que es la supremacía. Es él, Octagonia. Aquí los que es Hunter. La Parca por momentos quiso intervenir aquí. Vemos a Lismar. Bueno, pues hay movimiento en todos lados. En todos lados. Hay dramatismo. ¿Qué es lo que pasará? Vean nada más. El serio abrazo. Puede ser la gran noche. ¡Auch! ¡Qué bebé! Vaya, vaya. Mira nada más que así ganda a Lismar. La Parca quiere intervenir, pero también no sabe dónde ir. Oye, están tirando toda la escenografía. ¡Qué barbaridad! ¡Mira nada más! ¡Mira esto, Arturo! No, pues, por más que intento saber de qué se trata, ya está Pepe de la O hasta el Doctor Daza. Ya no sabe si le coge debido su escenografía. Regresan al cuadrilátero, al estrilátero, perdón, abismo negro. Lo regresan más bien. Y es el geniecillo azul Lismar. Que ya no se anda con rodeos. También recuerdan, nunca ha sido del bando rudo. Jamás, jamás, jamás. Pero también tiene comportamiento si así se lo piden. Mira la Parca. La Parca ya va fácil, hermético. Ayudando bien. Vienen las huestes técnicas, la Parca. La Parca, muy bien, ¿eh? Perfectamente. Vamos con Jesús Úñiga. Gracias, mi querido Andrés. Aquí estamos con Jesús Úñiga. Gracias, mi querido Andrés. Aquí estamos en backstage. Viendo cómo están llevando a Octagon. Está también aquí Antonio Peña pidiendo que lo pongan a buen resguardo para que el Doctor Daza lo pueda revisar. Y entonces pueda diagnosticar qué es lo que está ocurriendo en este momento. Lo cierto es que vemos en la cara del Doctor Daza preocupación. Debido a que no es la primera vez que ocurren cosas como esta. Ya antes habían ustedes narrado un acontecimiento muy similar a esto con Octagon. Y Abismo Negro había hecho lo mismo. Están pidiendo algunos aditamentos para... Y tratan de potasio. Es lo que se estila en estos casos para las quemaduras. Sí, exactamente, mi querido Arturo Rivera. Aquí vemos a Octagon en problemas. En problemas realmente. El Doctor Daza está pidiendo un poco de agua. No sé realmente para qué funcione. Y lo cierto, lo cierto es que está en buenas manos Octagon. Y aquí Abismo Negro circundando el exágeno. Mientras lo trae de P a Pá. El señor Lismarck. La parca la tomó en serio. En serio contra el que se le ponga enfrente. Y pobre, pobre Supercaló. ¡Qué regreso! ¡Qué regreso! Para los Headhunters ahora. Lismarck quiere aquí regresar. Regresar y lo ha hecho por momentos castigando a Abismo Negro. Sabía perfectamente dónde apuntalar Lismarck. Pero ha sido muy difícil. Muy difícil la lucha para los técnicos. Hay que decirla tal cual la estamos viviendo. Solamente nosotros tratamos de transmitir lo que vemos, ¿no? Mira nosotros, eh... ¡Ay, ay, 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 ay! Salió volando la máscara de Abismo Negro. Salió... ¡Ay, otra vez! ¡Ya, caray! Bueno, como tres maquillajes a tal grado porque aunque le haya visto uno el rostro no se lo puede grabar. Se desmaquilla y es otro. Realmente es con las mujeres. Con muchas digo. Con maquillajes, uno, uno, así, sin maquillaje. Patas, paqueos, quiero. Aquí está y nuevamente vamos contigo atrás del escenario, Jesús Úñiga. Efectivamente, mi querido Arturo. Arturo continúa la revisión médica. Están haciéndole algunas preguntas y efectivamente va a tener que ser trasladado a un hospital porque todo parece indicar que las lesiones son bastante serias. En el caso de Octavón trata de levantarse. Él quiere regresar a la batalla, pero esto por el momento no va a ser posible, Arturo. Bueno, pues regresamos aquí mientras Jesús Úñiga se mantiene en el reporte para que usted, al estilo de Televisa Deportes, tenga la información de primera mano. No, ahí está la noticia, ahí está Televisa Deportes. Ay, 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 cómo sufre mi querido Headhunter. Qué buenas patadas por parte de Lismar, conectando desde la tercera cuerda. Ahora ya las aguas van tomando su cauce poco a poco. Regresa Supercaló, ayudado por la parca también por Lismar. La salida espectacular, un mortal hacia el frente, vaya, vaya lance. Qué barbaridad porque se siguió de frente después del impacto. Lo único que encontró fue, pues equipajes de nuestros compañeros camarógrafos. Equipajes donde guardan toda su herramienta, su material. Y vaya golpanazo de Supercaló. Lismar que está haciendo de las delicias de la gente. Regresa como lo que es, como lo que siempre ha sido un señorón. Y aquí está el geniecillo azul demostrando que por qué en la quebrada son los mejores lavados del mundo. Ya lo vimos, ya lo vimos porque se presenta la gran oportunidad uno contra uno. Aquí vemos el momento de la repetición. Vean a la mano Supercaló hasta dónde va a dar la forma de proyectarse. Bien por la repetición, Salvador Núñez. Y aquí el mano a mano esperado, la parca. Tirente a Cibernético, uno con Paul. Son capitanes, eh. Paul, 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 que Paul. ¿Cuál? Espérate, espérate, creo que tienes razón. Paul, Paul, aparece el hijo del tirante. Descalifique, vámonos. Se acaba. Se acaba, se acaba, se acaba. Estábamos chupando tranquilos, Andrés. Gana la parca. Ya le gana, pero yo no vi ningún foul. No. No inventes. No lo viste, ¿verdad? No, mira. Viste, te enseño. El tirante está imponiendo la ley y levanta la mano. Pues caray, se va indignadísimo Cibernético, pero indignado en grado superlativo. Y ¿sabes qué? Yo creo que eso no, no, no se queda así, eh. Ya se va también, abismo negro se va hasta corriendo. A tal grado llegó el coraje. Qué bueno por una parte, ¿sabes por qué, Andrés? ¿Por qué? Para evitar ya más confusiones dentro del cuadrilátero. ¡Oh, mi querido Arturo Cardón! ¿Sabes, caray, qué pasó? Arturo, Arturo, ¿qué pasó? Está Cibernético que está agrediendo a Antonio Peña, lo toma por la espalda. Y abismo negro llega y también queman a Antonio Peña en algo inédito. Esto no puede ser, mi querido Arturo Rivera. Amigos de Televisa Deportes, Andrés Maroñas. Llegó Cibernético, lo vio y se encendió. Ve también ahora, el picudo saca lumbre y queman abismo negro. En algo que se está convirtiendo en una locura, señoras y señores. Vemos el rostro quemado en parte de Antonio Peña y la bronca se ha vuelto, pero más que callejera. En una batalla campada, un duelo a muerte. Nunca antes visto definitivamente esto. Esto no va a quedarse así, va a haber consecuencias y graves. Han herido de forma grave a Antonio Peña. Van a tener que llevarlo de inmediato a alguna parte para que sea atendido. Porque la quemadura fue tremenda. Seguramente lo pudieron observar a través de las cámaras de Televisa Deportes, amigos. Ahí tenemos ya a Antonio Peña llevándolo a otro sitio. A buen resguardo porque abismo negro sigue amenazando con quemar el rostro de quien se le ponga enfrente. Ya está desatado, se arman los botellazos. Y se están agarrando a botellazos el picudo. Abismo negro sí que está enojado, lanza sillas. Y hay que hacerse un lado porque esto se convertirá en una locura. El picudo va tras él. Y también va a retarlo. Señoras y señores, en esto que es la triple manía once. La guerra se está convirtiendo en algo que va mucho más allá de simples odios personales. Bueno pues, caray. No nos queda más remedio que decir aquí se armó la gorda. Qué bárbaro. No se quedó. Decíamos cuando se fueron tan enojados, decíamos qué pasó, ¿no? Alguien les vino a decir que el objetivo llamado Antonio Peña, que estaba ahí. Si no, por eso fueron tan rápidos. Alguien fue el chismoso, ¿eh? Hay que investigar quién es esa orejota. ¿Por qué? ¿Origuel? Bueno, se trabaja en la oreja. Pero bueno, algunos de sus asistentes o lo que sea. Pero Antonio Peña se lleva una de las quemadas más terribles. Cómo le echaron a perder su triple manía, ¿no? Efectivamente. Cuidado, cuidado con lo que hizo. Y ya, yo creo que ya nos llevamos el smoking de regreso. Y mira nada más el hermetismo que se vive allá en zona de vestidores. El mismo no lo puede ver. Lo que pasó. La parca también está cabizbajo. A pesar de que salen con la victoria. Hasta Lucio. Y mira nada más Octagón también va. Qué tristeza. Sí, caray. En un momento regresamos en lo que nos reponemos. Bueno, señoras y señores. Termina la triple manía número 11. Que nos va a dejar, entre muchas cosas, presentaciones y regresos. Como en la primera parte, Eddie Watts. Como Juventud Guerrera. Que aunque ya había regresado oficialmente en la arena solidaria.